Muchas morisquetas, morisquetas hago yo Me río, me enojo, me pongo muy tristón Te guiño, te asusto Seguimos aquí en Vórteris Bahía Y con esta canción hermosa Porque es tremenda Además tiene como una así Reminiscencia, podría decir Como de los alemanes del Volga Es como, wow, vamos a bailar A full Morisquetas es una de mis canciones Favos en esta ciudad Así que nada, es más No sé si no un día voy a hacer ese cover Encantadísima, sería un honor Me vuelvo loco, está tremendo ese tema Es como que, me acuerdo que Cuando lo escuché la primera vez era Dale, 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 dale Le dimos visualizaciones Mayra Díaz Con nosotros de La Caracola ¿Cómo están? Gracias, muchas gracias por la invitación Muy contenta de estar acá Por favor, hermoso que estés acá Y hermoso que estén también así trabajando Como todos que están Metiéndole garra onda Y que hay gente para todo Que eso es lo bueno Hay gente para todo Hay para todos los gustos En estas vacaciones de invierno La verdad que Yo creo que después de tanto tiempo De estar ¿No? Que no se podía En cana No se podía salir O sea, todo era por vivo De Instagram Era videítos Y ahora estamos todos en los teatros En las salas Explota Bahía Blanca Con la cantidad de ofertas que hay De propuestas, ¿no? Que hay para las infancias Así que contentísima de ser parte Yo creo que cuando estuvimos tan encerrados ¿Te acordás que era como que La misma gente decía Cuando salgamos ¿No? Tenían que reventar Y escuchaba Vamos a salir Y vamos a ir a las cervecerías Y vamos a ir acá Y ahora si te pones a pensar También los músicos Andan en cervecerías En lugares O sea, tenés propuestas De todo De todo Porque todo lo que hay a la tarde En vacaciones de invierno En todo el viaje También a la noche Hay bandas dando vueltas Por acá Por Madrid Y la gente va Consume Y eso está buenísimo Eso está buenísimo Y Bahía Blanca Que además siempre tuvo mucha movida Musical, teatral Es una ciudad Yo que soy de afuera Estoy encantada Con todo lo que hay en Bahía Blanca Siempre hay algo distinto para hacer Siempre hay algún lugar para ir Siempre Aparte Viste que el teatro municipal Tiene Desde el martes Hasta el domingo Joda todos los días Un día podés tener tango Otro día podés tener música de cámara Otro día tenés una banda O sea, si quisiera uno Que dice Tienen los dólares del mundo Estaría todo el día Yendo a ver cosas Que en vez de Poder también una serie Decís Me voy a ver Pero Para eso digo Que hay días que uno dice Qué bueno Hay veces que yo voy al teatro En días que nada que ver Porque por ahí me invitó alguien Me dice Claro Vení O voy a verlo O lo que sea Y eso es bueno Cuando uno dice Un jueves Que salís de ahí Y queda todo desolado Pero que decís Hay movida Hay movida Sí, sí, sí Contame un poco De ustedes Bueno, nosotras Estamos muy contentas De estar Ahora vamos a estar En el teatro El jueves El sábado en la biblioteca Rivadavia Y estamos muy emocionadas Porque nos presentamos En formato banda Nosotras que somos un dúo Siempre tocamos de a dos Hacemos muchas cosas de a dos Estamos como a mil manos siempre Esta vez nos acompañan Eva Baroni en el bajo Y Yamilo Mar en la batería Y Ani Osorio en la trompeta También invitada Así que estamos Que explota Yo cada vez que tenemos ensayo Es como Ah, esto está re bueno Como qué bueno Que estoy tocando Con esta gente Es una banda Sí O sea que Morisquetas Va a sonar Va a sonar El teatro es grande Es grande el escenario Es grande la sala Y nosotros estamos acostumbradas A espacios más pequeños Vamos mucho a jardines Escuelas Salas como el de La Pana Que es hermosa Pero bueno En el teatro Es la primera vez Que estamos solas La única vez Que tocamos en el teatro Fue en un evento del Momusi Que era un festival Que tocaban varias bandas Entonces bueno Tocamos unas canciones Y después compartimos canciones Con otras bandas Esta es la primera vez Que vamos a estar La función de La Caracola En el teatro municipal Entonces fue como Che Me parece que amerita Que llenemos un poco más Y bueno Y Eva y Yamil Se recoparon Y está sonando Alucinante Qué bueno Qué bueno Y tu compañera Mi compa Que te mandó un beso Que hoy no pudo venir Pero te mando un beso grande A toda la gente A vos Me la crucé el otro día En una estación de servicio De Sierra de la Ventana Ah, claro Nada que ver La vida Y entonces le digo Vas a estar Yo estaba contento Me agarré una emoción Porque viste Cuando se abre una puerta Y aparece alguien Que no te lo esperás Es una famosa Claro, ella Toda con el sombrerito Ah, sombrerito blanco Impecable siempre Hola Sí, bueno Estaba la Beba Ahí también Una alegría Hermosa El encuentro Porque aparte Era medio cerca Al mediodía Un lugar Que es hermoso Y no sé Si la estación de servicio Está buena Ahí va en el Nafto Pero digo Que estaba bueno El contexto De verla a ella Y atrás la sierra El verdor Del lugar Y digo Vas Sí, van a tocar Viste cuando te encontrás Con él y esto Bueno, así fue hermoso Y así estamos Nosotros cada vez Que ensayamos Yo estoy como Alucinada Alucinada Para mí es una experiencia Fantástica Con Eva y con Yamil Que además son Compañeros de trabajo Que compartimos El conservatorio Y que compartimos Cuando éramos estudiantes Es como que nos acompañan O sea Nos conocemos Hace muchos años Entonces Con Eva yo he tocado Un par de veces también Como invitada En sus bandas Y es como Qué bueno Que nos volvemos A subir a un escenario Juntos La verdad que Vayan porque va a estar bueno Más allá De que sea Mi banda Pero la verdad que Suena muy bueno Vayan porque La van a pasar muy bien Qué lindo Qué lindo porque En realidad También ustedes Vienen remándola Vos también Venís remándola De hace muchos años Que estás dentro De lo que es El circuito El sistema La música Todo Insertada En un montón de cosas Has grabado Has hecho Pero de todo Igual siempre Te has orientado Con el tema De las infancias De la niñez De estar trabajando Y eso Viste que es como Nada Tenés que tener La energía muy alta Porque no es lo mismo Que trabajar para así Te escuchamos nosotros Todos acá Y está todo bien Tocó la guitarra Jajaja Ahora cuando Hay chicos Viste que es como Hay que buscarle la vuelta Para que sea Tiqui 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 Con todo Es como mucha energía Es mucha energía Yo creo que más de No solamente De por ahí El tiqui 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 De mucha energía ¿No? Sino también Que haya Muchos climas Nosotros tenemos Climas de fiesta Morisqueta Fiesta bailamos Y después tenemos Una canción que es Súper íntima Y después volvemos A bailar Y después hay misterio Hay ¿Qué pasa acá? Hay Como Variar ¿No? El carácter De las canciones también Pero yo creo que Con los chicos Sobre todo No es solamente Música Yo creo que es Como un poco De todo Música Teatro Danza Los niños Somos los adultos Los que separamos En teatro Música Los niños Ya lo decía Murray Shaffer Un gran pedagogo Canadiense Todo es arte Para los niños Este cable es arte Y se pone a hacer Un collarcito Una pulsera Y para nosotros Es un cable Nada más Entonces en el arte Con los niños Pasa eso también Ellos ven todo No solamente Lo que vos tocas Lo que cantas Sino como te moves Que cara pusiste Por eso también Implica otra energía Que lo que implica Un público adulto Y aparte que te diste cuenta Que también le abrís Como quien dice Como si acá hubiera Un triangulito Y le haces Entendés Play En la mente De cada ser pequeño Que algún día Quizás toquen la guitarra Toquen un instrumento Hagan algo Porque muchas veces Los padres Al llevarlos algo No solamente Están incentivándolos A ver algo A cambiar un poco De aires Que no sean películas Esto lo tengo Comer Si no Le abre tanto la cabeza Que hay algunos Que después dicen Me gusta tocar la guitarra Van a la casa Con una escoba Y tocan O hacen cualquier cosa Y a la corta o larga Después los terminás viendo En conservatorios En lugares Bueno Vos que estás trabajando ahí Y yo doy fe De nada Porque así como Nos conocemos Fuera de lo que es El ámbito Como quien dice Artístico De la vida y la ciudad También te conozco Como docente Docente padre Y sí Y me acuerdo Más de una vez Haber hablado con directivos Todo decir Esta chica Es lo más Y sí De en serio Una vez me acuerdo Bueno Muchas gracias Claro Porque cuando vos ves Que tu hijo Vuelve a tu casa contento O ves que tu hijo Está re feliz Porque lo que está pasando En el lugar A donde va Lo llena Es que vos decís Entonces la persona Que le está enseñando Es una persona Que lo está conectando De alguna manera Con todo Y entonces Es como que Me acuerdo que decía Mayra Y aparte él La emoción Con vos Que es como Te ama Te ama Debe estar escuchando esto Porque está viéndolo Te ama Aparte te ha invitado A su programa Sí vino a su programa También Feli igual Reconozco que es un alumno Muy divertido Es un alumno muy fácil De llevar Por decirlo de alguna manera Le das una ramita Y te hace un asado Viste Esos alumnos que A ver Con tres acordes Se compone una canción O sea También es un alumno Que es disfrutable De tenerlo en el aula No es todo mérito mío Habla bien de vos Cuando un niño Habla bien del docente Porque el docente Va por ese hermoso camino De los ladrillos amarillos Del mago de Oz Me lo encaminó Me lo llevó Así Aparte Escucharte a veces En Zoom En las épocas Esas que fueron Un año entero Con Zoom Lo tuve a él Pobre Sufrió ese Zoom Pero le gustaba Dice Tengo Zoom Cosas hermosas Bueno Contame Tocame una canción A ver Trajiste una Para tocar una canción Para que me voy a sacar Los auriculares Porque si no No me voy a poder Colgar la guitarra Acá vamos Mi guitarrita hermosa Pintada Hermosa Ahí lo estamos viendo Tremenda Tremenda Pintadita Están todas preparadas Ustedes tienen Sus instrumentos Hay mucho detalle Hay mucho Chiqui 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 Es hermoso Mucho Bueno ¿Qué vas a Voy a cantar Una chacarera Pero que Como todo Espectáculo Para chicos Es interactivo No es que solamente La voy a cantar Y ustedes van a escuchar Así como Ah que lindo O sea que los operadores Pueden también participar Van a tener que participar Porque en esta chacarera Van a tener que adivinar De qué comida se trata Justo a esta hora Qué rico Así que bueno Cuando quieras Cuando quieras Chacarera gastronómica Va Cuando escucho chacarera Ya preparo mi brebaje Pongo yerba Pongo azúcar Si te gusta dulce El Mate Mate Y si bailo En la peña Chacarera Más que nada No me pierdo De comerme Unas ricas Empanadas Empanadas Ahí están aplaudiendo Muy bien Relleno de chocolate Dulce de leche Mejor Me lo compro En el kiosco Y me como un Alfajor Alfajor Ay que rica Chacarera Pa bailar En la vereda Voy al centro Y un girito Y termina Este versito Segundito Y a ver las palmas Y si es día festivo Con lentejas Y porotos Revolviendo bien la olla Rico, rico Queda el Locro Locro Esa es difícil Siempre dicen Cualquier guiso Sopa El domingo Al mediodía El fueguito Preparado Y también Las verduritas Que acompañan El Asado Asado Ay con que gana Lo dijo Y si querés Algo dulce Cuando el amor Te fleche Con pancito Y con manteca Ponele Dulce de leche Dulce de leche Ay que rica Chacarera Pa bailar En la vereda Voy al centro Y un girito Y termina Este versito Tremendo Ahí se fue la chacarera Tremendo Tremendo Esto va a estar Esto va a estar Si, si Por supuesto Esta canción También la pueden encontrar En nuestras redes Que es La Guión Bajo Caracola Punto Ok O en Youtube Hicimos un video Hermoso De la mano De Título En Construcción Título En Construcción Amo A Título En Construcción Y bueno Y bailaron Unos niños De una Peña Que ahora No me acuerdo El nombre Pero les mandamos Un beso Si nos están Escuchando Hermoso El video Así que Lo pueden buscar También Prometo pasar Ese video No hoy Pero si la semana Que viene Porque hoy Vamos a cerrar Esta nota Con mi tema Favorito En este planeta Porque tiene video Entonces Que lo estuvimos Ahí quemando Un poco Pero es porque No importa Que ese tema Debe sonar En las mentes De todos O así Machacarles A todos En mi casa He machacado Todo el tiempo Aparte Va Tengue 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 Es super Para bailar Super bailable Yo si lo pondrían Ahí en los pampeanos Se lo bailan Todos los adultos mayores Total no saben Dirán Uy mirá Que linda banda Mirá Porque es llevadero Dale Que dale Dale Que dale Imaginate Lo que suena Con bajo y batería No Por eso pensaba eso Y es más Me da una emoción De ir a ver Y de estar ahí Pero Viste que a veces La vida nos lleva Por caminos En donde capaz Estamos Uno en un lado Y otro en otro Estás con el tren De Homero Estás con el Ceniciento Yo Carlos Niciento Pero todo el mundo Me dice C.Niciento Un chico Que lo hacen Limpiar con lejía Ay pobrecito Explotación infantil Es eso Es explotación infantil Un poco grande Este infanto Infanto juvenil Medio que está Está grande Lo anotaron tarde Lo anotaron tarde Si no lo habían anotado A la edad que era Los cinco Metieron medio Como después Los dieciocho Él quería aprender Está muy bien Escuchame Entonces vendamos Otra vez el espectáculo ¿Cuándo? Bien Vamos a estar El jueves 28 Este jueves A las cuatro de la tarde En el Teatro Municipal Y si no los pueden ver El sábado 30 A las cinco y media En la biblioteca Rivadavia Las entradas Ya están a la venta En entrada1.com O en la boletería De Ente Teatro Así que bueno 800 pesitos Súper económico Lo que te saliera al cine Nada Tal cual Exactamente Ahora Espero la próxima vez Dime Porque vistas Has venido con Feli Ahora te viste Qué maldición Ahora me falta Que vengan a Congo Belga Las dos Juntas El jueves es Congo Belga No los miércoles Así que en breve Te voy a estar llamando Para que vengan A Congo Belga Cuando quieras O cuando vos quieras Me decís Mirá Ahí ya te pusieron Mirá Ahí está Para que compren Link Todo Para que la gente vea Que el que está mirándolo A través del teléfono Son sin numerar Aviso porque había Al principio Tenías que elegir Sí o sí lugar Y bueno Son sin numerar Ah pará Me olvidé De una cosa importante A ver Menos mal Me olvidé Tenemos dos entradas Para sortear Para darte Me voy de rodillas Hasta Strudel Menos mal que Mirá Me iba sin dejarte Me voy de rodillas Hasta Strudel Así que sortealas Cuando quieras Sí, sí Van a estar sorteadas Después me avisás Quién es el ganador Ganadora Sí, te paso los Bueno Y a disfrutar Y a disfrutar A disfrutar Me preguntaron ayer Yo ya lo sabía Pero igual está bueno Que lo digas Ahora Porque hay gente Que del otro lado Te está escuchando A partir de qué edad Es la caracola Porque una chica Que está yendo a ver Todos los infantiles De todos Me pregunta Para qué Porque no tiene hijos Tiene ahijada Ahijado Ahijado Y lo va llevando A todos lados Y dice Aunque me gaste Está el último peso Voy a llevarlo A todo lo que más Los artistas Y las artistas Agradecidos Por supuesto Imagínate Entonces yo le decía Podés ver esto Y entre esos Estabas vos Y le mandé el flyer Eso está re bueno Que a veces se compartan Los flyers Las cosas Porque entre todos Por ahí uno dice Andá a ver esto Andá a ver el otro Tenés un chiquitito Tenés un grandote Para qué edad A partir de qué edad El espectáculo Es para toda la familia Pero si hablamos De edad de niños Entre dos años Un año y medio Dos años Y diez, once años La van a pasar bomba Bomba Cuidado que puede explotar Cuidado que me da miedo Cuando dicen bomba Lo va a pasar hermoso Pero el espectáculo Es para toda la familia Se van a divertir Los adultos también Como ya te digo Ay Mirá tenés Chacarera Rock Canciones de cuna Misterio Baile Hay de todo Me mataste con esa Que tocaste acá Así que nada Te quiero agradecer Un montón Mayra Además para la gente Que no sea del otro lado Somos vecinos En nuestro barrio Están todos los artistas Tenemos nuestro corazón En Bellavista Le mandamos un beso A la gente de Bellavista Le mandamos un saludo Grande Un saludo a la Loma Y a la gente La 509 Que pasa Y cuando pasa Que pasa por mi casa Pasa por la puerta De la tuya Y de la mía O sea que vivimos A una cuadra y media Diferencia Y miren donde nos vemos No nos vemos en el barrio Nos vemos en el supermercado En el chino Sí, en el superchino En el argentino Y hablamos hasta por los codos Y pasan los chinos Mirándonos como diciendo ¿Qué era a comprar esto? Yo contento Lo único que le importa Es que el capitalismo Que le compremos Nada más Nosotros hablamos hasta por los codos En los chinos Así que Gracias Muchas gracias por la invitación No, por favor Los esperamos el jueves Y el sábado Y ahora nos vamos A cerrar esta nota Con el mejor tema De este planeta Que Morisquetas De La caracola Muchas morisquetas Morisquetas Hago yo Muchas morisquetas Morisquetas Hago yo Me río Me enojo Me pongo muy tristón Te guiño Te asusto Y canto esta canción Cara De enojado Cara De asustado Cara De feliz Y me toco La nariz Muchas morisquetas Morisquetas Hago yo Muchas morisquetas Morisquetas Hago yo Me río Me enojo Me pongo muy tristón Te guiño Te asusto Y canto esta canción Cara Con un guiño Cara De asombrado Cara De empacado Mientras como Un helado Muchas morisquetas Morisquetas Hago yo Muchas morisquetas Morisquetas Hago yo Me río Me enojo Me pongo muy tristón Te guiño Te asusto Y canto esta canción Cara Cara De aterrado Cara De congelado Cara De tristeza Si no como Milanesa Muchas morisquetas Morisquetas Hago yo Muchas morisquetas Morisquetas Hago yo Me río Me enojo Me pongo muy tristón Te guiño Te asusto Y termina esta canción Me pongo muy tristón Te guiño Te guiño Te guiño Te guiño Te guiño Te guiño CC por Antarctica Films Argentina